Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un pichín eso. Yo lanzo mi proyecto y el resto de gente que está acá escucha, pregunta y la verdad es que es algo muy rico. Porque esa dimensión precisamente de la escucha y de escuchar otras opiniones que siempre le permite darse cuenta que cosas están más flojitas o cuáles son las cosas que más gustan. Una película de ficción también tiene un tema, una novela también tiene un tema, pero bueno, eso es uno de los elementos narrativos que nos proponemos hacer. Es una película porque hay un tema, una idea que nos gusta, que nos interesa. Y hay otra parte que has dicho que es muy interesante también, que es la relación entre lo real y lo no real. Parece, hasta cierto punto, que si hablamos de qué es un documental, diríamos que esta primera definición lo opuesto a la ficción. Y también diríamos que parece que el documental se interesa especialmente por la realidad, por lo real, por el mundo real, por el mundo histórico. Bueno, este tema es muy interesante, el de la relación entre lo real y lo falso. Hay otra dimensión casi paralela aquí, que sería la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Hay un tipo que se llama Nichols, que este es un chalao, un loquito, que ha escrito como las cosas más interesantes, se llama Bill Nichols. Y es como el tipo que más ha teorizado y más ha escrito sobre el tema del documental. Hay gente que hace documental desde la biología, naturaleza, ¿no? O sea, cuando pensamos en la televisión, en los documentales de la televisión, pues hay una gran producción, ¿no? De documentales del León en África o de la historia o de la antropología, la etnografía, ¿no? El visitar el tema de la cuestión indígena o el tema de las vidas, bueno, pues un poco de los temas de la antropología, ¿no? El tema del mundo industrial, también de la sociología, cuando ya nos ocupamos un poco sobre las realidades urbanas, sobre sus conflictos, sobre sus contradicciones. Entonces, este hombre, Nichols, intentando pensar un poquito y viviendo, habiendo visto muchos documentales, intenta hacer como una categoría de los distintos tipos de documentales que hay. Y empiezan a aparecer los movimientos. En la Reina Unida aparece el free cinema, que es como el cine libre. En Francia aparece el cinema BQT. Y en castellano se habla mucho de cine directo. ¿Y qué se planteaban estos tipos cuando empiezan a hacer documental de cine directo? Pues que lo que les interesa es la materia prima, de la que está hecha la vida, de la que está hecha lo cotidiano, la realidad. Y que lo que se trataba era de, no de construir tu discurso, sino de estar ahí y grabar lo que está aconteciendo, lo que está pasando, y trabajar sobre ello. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Es decir, no intervengo sobre una situación, no hago ninguna apuesta en escena, desaparezco, ni la cámara, ni el observador, tienen un papel activo. Y lo que gusta es esa magia y esos instantes, se producen cosas que luego tienen una enorme carga simbólica o una enorme carga narrativa y que me pueden permitir hablar de lo que quieran. A partir de esto aparece también el documental de interacción. ¿Y qué pasa con el de interacción? Pues que después de un movimiento y un momento en el mundo del documental, en que todo el mundo estaba diciendo que no había que intervenir, que había que respetar la realidad torbalera y que no podíamos transformarla como tipos que estamos ahí grabando, pues dicen, para nada. O sea, yo quiero intervenir, mi punto de vista es importante, y a partir de aquí pues empiezan a aparecer en cámara los presos del propio equipo, ¿no? El propio organizador, habla, interacciona, propone, ¿no? Hace postras en escena. Un ejemplo, supongo que conoceréis, de un tipo documental de interacción, a lo mejor sería el de Michael Moore, ¿no? El trabajo de Michael Moore, ¿no? El tipo está ahí permanentemente presente y él es un actor más de esa película, ¿no? Pero se está ganando. ¿Vale? Categorías de miles. Yo os presentaba este asunto para que viéramos distintas tendencias y para que comprendiéramos que no se trata, a lo mejor no se trata tanto de adquirirse a una y decir que no quiero hacer así, o sí, cada uno que lo vea lo que dice como quiera, pero para que se dé cuenta que hay distintos rasgos, ¿no? Y distintas fórmulas y distintos modos de planteárselo, ¿vale? Y luego aparece el tema de lo reflexivo, que tiene más que ver lo que decía antes de compartirlo también, con el tema del ensayo. Es el tipo de documental en el que realmente hay una especie de reflexión of the record, ¿no? Un poco más allá, un poco más metacinematográfica, un metacomentario. Es decir, el autor, en este caso del documental, está reflexionando sobre, no tanto, o también sobre su historia, también sobre sus personajes, también sobre su realidad, pero también sobre el propio proceso que se está generando y sobre la propia intervención que se está produciendo la serie documental. ¿Qué sucede? ¿Sucede que desde la época clásica, desde hace miles de años, esta forma de contar la historia, en la que el personaje es un tipo, un hombre o una mujer que tiene un objetivo y que se tiene que enfrentar a crisis, a obstáculos para llegar a su objetivo, ha sido el modelo de cómo se ha construido tanto la historia en la narrativa como la historia científica, académica, ¿no? Sin embargo, eso no es, evidentemente, todas y todas sabemos también que ese no es el único modo de contar una historia. Hay un tipo que os hablé un poquito el otro día de él y nos dice un poquito este esquema, que se llama Robert McKee, que es como un gurú, así, de la teoría del guión, y él a esta estructura dramática de la clásica le llama Al-Chicam. Sucede que la realidad no es como una novela, ¿no? Pero la realidad, la vida real, la vida cotidiana, pues no tiene la intensidad dramática que tiene el montaje y la puesta un poquito en escena, que es hacer una, que es escribir una historia convencional. Habéis visto muchas películas en las que el protagonista no es un héroe, que el protagonista no, pues se ve enfrentándose en vez de ser un tipo activo y creativo y que se enfrenta a los acontecimientos de los acontecimientos de la raza o cine como a lo mejor es más el asiático, o el cine iraní, de Kerojami y todo esto, es como más contemplativo, es como más minimalista, ¿no? Se intenta acercar más a la vida real. O cuestionan que ni la experimentación del antitrama ni los modelos clásicos de narrativa pues reflejan tal y como es la realidad, ¿no? La idea, la desarrollamos. Pensamos en nuestros personajes, en cómo van a estar al principio, cuando contamos toda la historia, cómo van a estar al final y qué acontecimientos, qué cambios, qué cosas van a ir pasando. El G-MAX se supone que es el momento de máxima intensidad dramática cuando te va llevando la función arriba de todo, el tope de la película, el tope del momento, la intensidad dramática suprima. A partir de esto, lo que vamos a tener va a ser lo que podríamos llamar un guión de sucesos. Eso se utiliza mucho también esa idea. En el guión de sucesos no describimos los diálogos, no describimos todo milimétricamente, pero sí es como esta estructura, esa secuencia de momentos que van a tener nuestra historia y que decimos, bueno, situación de partida. Juan, un campesino, se encuentra con que vienen de una empresa multinacional a hacer mediciones para estar a una empresa. Esa sería mi primera estrategia. Segundo punto de mi guión de sucesos. Pues Juan habla del tema con sus vecinos. Tercer momento. Juan y los vecinos discuten y deciden que tienen que hacer algo. Seguir más sencillo, son los distintos momentos que van a ir atravesando nuestra historia. No necesariamente tienen que seguir un orden temporal, ¿vale? Pero sí que siguen un orden dramático, un orden narrativo, de tal manera que siempre se dice que las escenas iniciales y finales que tienen que ser, de alguna manera, bastante, potentes, ¿no? Tenemos que llegar, si llegamos a ver una película y los diez primeros minutos no entendemos qué pasa, no sabemos cuál es la situación en la que se enfrentan y pasa el punto diez y pasa el punto veinte y seguimos en encontrarnos con eso, pues parece que hay algo que no funciona de todo bien. Es importante eso. Como es muy importante precisamente que esa estructura dramática que lo que está hablando es de las emociones, porque al final una historia trabaja sobre, o si creamos, sobre dos herencias. Una es la de producir emociones, la de emocionar, la de transmitir emociones y otra es la de transmitir una idea, ¿no? Una visión del mundo, ¿vale? Pues la estructura dramática y la intensidad dramática a lo que se refiere realmente es a la evolución de esos momentos emocionales, ¿no? En el teatro una escena, pues es algo que tiene una visión de unidad de significado que sucede todo en un mismo sitio, una misma localización, y una secuencia puede estar compuesta por una escena o por cinco o por diez, y una unidad de significado también, pero puede suceder en distintos lugares. Por ejemplo, la secuencia de alguien que va de su casa al trabajo, pues puede tener distintas escenas, la primera escena es esa persona que se levanta en casa, ¿no? Desayuna, se peina, la siguiente escena de la secuencia es esa persona que va a meter en el autobús, la tercera escena es que abre la puerta de su oficina y entra al trabajo. Lo que se cuenta, el significado es uno, esa persona que va al trabajo. Las escenas son varias, porque sucede en distintos lugares. Entonces, pues qué pasa, que si ahora vais a trabajar sobre vuestros proyectos, vuestras pelis, y tenéis cinco días, ¿no?, más o menos para filmar, pues también yo creo que es compensar un poco, que esto lo veréis con la parte de producción, pero que es mejor trabajar sobre un esquema de tres, cinco o siete secuencias, que si trabajáis sobre treinta y dos secuencias y tenéis que filmar más en cinco días, pues se necesitaría hasta cuarenta horas. Bueno, de alguna manera, lo que se trata es, si trabajamos treinta, esa estructura dramática clásica, sea un documental, sea una ficción, que intentemos conseguir que nuestros personajes y nuestra historia vaya evolucionando, ¿no?, no esté en el mismo lugar, o puede estar en el mismo lugar, en el principio y al final, y tener una estructura circular, pero tiene que evolucionar de alguna manera, ¿no? ¿Qué es el argumento? El argumento es algo que, en los proyectos de película, normalmente ocupa entre dos y cinco páginas, pues es una momentácea, y lo que nos está contando es la peli, como si, como si tuvieras que hacer una transcripción muy literal, de lo que has visto. ¿Has estado poniendo una película y se la cuentas a alguien, con pelos y señales? Bueno, o sea, tampoco en profundidad, así exhaustiva, pero sí le estás contando. La película empieza con esta situación, está este personaje que le pasa a esto, después sucede esto, y al final, ¿no?, el argumento contiene la estructura dramática, contiene los personajes, y de alguna manera se ajusta a la duración de las escenas y las secuencias, ¿no? Que cuando tengamos definido la estructura, la secuencia, las escenas, y tengamos claro el argumento, lo que hacemos es pasar a trabajar sobre esa célula, sobre esa unidad básica del relato audiovisual, que es la secuencia, ¿vale? Es decir, que a lo mejor es un poco difícil sobre la ciencia, pues con el que escribe en línea, ¿cómo va a estar la cámara, cómo va a estar, en realidad lo que se hace, normalmente es, primero me hago una estructura, un argumento, veo cómo va a ser mi historia, por dónde va a ir, y luego ya veo cómo va a trabajar sobre cada secuencia. Un proyecto audiovisual normalmente tiene, ¿no? Como de la sinopsis, ¿verdad? Es como, de una manera muy breve, es como cuentas que lleva la historia, normalmente tiene una sinopsis en breve, porque ya hay dos, cinco o siete líneas, una sinopsis un poco más desarrollada, de media página, un argumento, una explicación sobre tus personajes, una explicación sobre tu estilo, tu tratamiento, tu perspectiva, Como lo vas a tratar, qué elementos vas a usar, de cómo vas a usar el puntaje, cómo vas a usar la fotografía, cómo vas a usar el sonido, tiene un plan de producción, de hasta aquí he investigado, perdón, de aquí a que me afirmar, de aquí a que me hago todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!